La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo pide a la sociedad estar atenta a la selección del Consejo del Poder Judicial el próximo 4 de marzo para evitar que este órgano constitucional sea dominado por el grupo de interés que harían daño a la Administración de Justicia. El presidente de la Organización Empresarial, Antonio Tavera Guzmán, recuerda que la seguridad jurídica es un elemento básico para que se mantenga el flujo de inversión generadora de empleos, creadora de riquezas y base de la estabilidad económica que a su vez determina la paz social en la República Dominicana.